Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a los servicios informativos de la Orin Televisión. Hoy es lunes 8 de abril y comenzamos, como siempre, con los titulares. Con el objetivo de que los escolares conozcan un poco más el patrimonio geológico y a su vez aprendan a respetarlo y cuidarlo, el viernes se inauguró la exposición Conciencia en el Colegio Feliz Plaza, una muestra de 150 fósiles, minerales y rocas y objetos de la época realizados por pareoartistas y que podrá ser visitada por alumnos de los centros educativos de la Orin hasta el día 19. Con una multitudinaria participación de personas de todas las edades y con un tiempo inmejorable, se celebraba ayer domingo la decimotercera edición del Día del Pedal Memorial Pepe Bravo, un recuento de casi 800 deportistas llenó de colorido las calles de la Orin el Grande en una jornada que se desarrolló con total normalidad. La Casa de la Cultura acogió el pasado viernes una charla sobre cómo utilizar la inteligencia emocional para superar la crisis, una actividad organizada por la Asociación de Empresarios de la Orin el Grande, la Asociación Educación y Salud y el Ayuntamiento, especialmente dirigida a los empresarios pero con pautas válidas para todas las personas. El 31,6% de los andaluces se encuentra por debajo del umbral de la pobreza y de ellos casi el 6% no puede comer caliente cada dos días en sus hogares, unos porcentajes que superan con creces la media nacional. El anaurino consiguió una magnífica victoria ante el Churriana por 4-1 y sumó tres puntos de oro que hacen que la cabeza de la clasificación se apriete. Los de Pepelu están ahora a dos puntos de los Villares y a uno de la Antequera. En baloncesto, los de Alaurín el Grande perdieron ante el equipo vecino del Coín. Los hombres de Paco Aragón, a pesar de no lograr la victoria, el resultado fue de 86 a 71, están muy motivados para el próximo encuentro que será en casa ante el Palo. La mezzo-soprano María José Domínguez ofreció un maravilloso recital el pasado viernes en la Biblioteca Municipal. El público le recompensó con una gran ovación y el alcalde le hizo entrega de una placa con el escudo de Alaurín el Grande como premio a su trayectoria. Y comenzamos. Durante 15 días, escolares de la localidad podrán visitar la exposición Conciencia, que se encuentra en el Colegio Feliz Plaza. El viernes tuvo lugar su inauguración, en la que todos los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de una muestra de fósiles, minerales, rocas, sobre los diferentes periodos geológicos, así como de las etapas evolutivas del hombre. Durante unos 15 días, los alumnos de los diferentes centros educativos de Alaurín el Grande podrán ser testigos privilegiados de una exposición que acoge el Colegio Feliz Plaza y que recoge una muestra de unos 150 fósiles de diferentes periodos geológicos, como el Paleozoico, el Mesozoico y el Cenozoico, piezas de industria lítica, del Neolítico y Paleolítico, así como una pequeña muestra de minerales y rocas de la localidad. Una exposición titulada Conciencia, en la que colabora el Ayuntamiento, el Colegio Feliz Plaza, Nautilus, el área divulgativa de la Asociación Libres para Vivir y que fue inaugurada el pasado viernes con el objetivo de divulgar el patrimonio geológico, así como concienciar a los niños en su protección. Nosotros desde la Asociación Libres para Vivir y desde el Ayuntamiento también, percibimos a los niños, a los escolares, como un potencial fundamental de transformación para el futuro. Entonces, es a ellos a los que tenemos que concienciar y educar porque ellos son los que se van a encargar de las políticas futuras de preservación del patrimonio natural y además nos anima mucho a trabajar con ellos porque nos motivan y nos transmiten un entusiasmo brutal. Igualmente, esta exposición recoge una serie de obras de varios artistas que recrean objetos y seres vivos de estas épocas. Estos paleoartistas se muestran muy satisfechos con la organización de estos eventos divulgativos. Pues vamos, que se os agradece este tipo de exposiciones me parece genial, ya que si los niños van conociendo el patrimonio cultural de su tierra, pues lo valorarán más y lo protegerán más, que es lo que interesa, que se proteja el patrimonio cultural y arqueológico de cada zona. Una exposición siempre buena y encima, si hay en un colegio, perfecto, fenomenal. En este acto de inauguración desde el Centro Educativo, que colabora con esta iniciativa de manera muy activa, se ponía de manifiesto la implicación de los niños del centro en la misma. Primero vamos a agradecer también la colaboración de muchas personas que han participado. En primer lugar, voy a empezar por más pequeños los alumnos, los alumnos del centro que, modestamente, pero con mucha ilusión, están trabajando desde las clases, están viviendo la exposición como algo especial en sus vidas y, por tanto, les están ayudando a su enriquecimiento personal, a su desarrollo, a su aprendizaje y, en definitiva, a formar un futuro de alaurino con ganas de progresar, con ganas de aprender, con ganas de sustentarnos en el futuro. Desde el Ayuntamiento se agradecía tanto al Colegio como a la Asociación Libres para Vivir su inquietud por esta muestra, que ya es la tercera al respecto y se pone a su disposición para cualquier otra actividad cultural. Nosotros como Ayuntamiento hemos aportado, ya empezamos en aquel primer proyecto con Pepe y tenemos una colección de fósiles que hoy están aquí, también, como ha dicho, la Asociación Libres para Vivir y la Asociación Nautilus y yo quiero agradecer que hayan cedido a este colegio sus piezas para esta magnífica exposición. Nosotros, pues, animaros a seguir trabajando en este ámbito, a llevar a los más pequeños el conocimiento de nuestra riqueza, de una riqueza que muchas veces ni siquiera conocemos, pero que está ahí y desde el Ayuntamiento, pues, deciros que estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración. Los niños principales protagonistas en esta iniciativa están muy entusiasmados con la misma y ya presumen de conocer mucho sobre ella. Consisten fósiles, minerales, rocas, como podemos ver por aquí. Sí, porque nosotros hemos hecho, la clase de sectores, hemos hecho una cueva con periódicos, lo hemos pintado y después el techo lo hemos hecho con pintura rupestre. Sí, porque nosotros ya hemos dado esos temas en conocimiento, pero esta exposición nos ha servido para saber cosas que no sabíamos. Que paleolítico significa piedra antigua y neolítico significa piedra nueva. En el paleolítico las piedras estaban menos fabricadas y cortaban menos. Y en el neolítico las piedras son nuevas y estaban más talladas, por lo que cortaban más. Una importante e interesante exposición divulgativa que permanecerá abierta a escolares de la localidad hasta el 19 de este mes. Cerca de 800 personas participaron en la decimotercera edición del Día del Pedal Memorial Pepe Bravo. Las calles del municipio acogieron esta multitudinaria carrera que organiza el Área de Deportes del Ayuntamiento de Laurín el Grande. El tiempo acompañó en la mañana de ayer para la celebración del decimotercer Día del Pedal Memorial Pepe Bravo. Y de ello dieron cuenta las casi 800 personas que participaron en esta fiesta de la bicicleta y del Deporte al Aire Libre, que cada año organiza el Ayuntamiento de Laurín el Grande a través del Área de Deporte, en colaboración con la Asociación Ciclista La Algarvía. Le he acompañado mucha gente y ha sido muy bonito. Y la verdad es que ha estado muy bien organizado, hemos estado todos colaborando, ayudando, controlando el principio de la carrera, para que todo más o menos fuera otro mundo al mismo ritmito, que no se liara. Y vamos, la verdad es que estupendo. Como todos los años, agradecer al Grupo Ciclista La Algarvía, que ha seguido colaborando con nosotros para el buen desarrollo de la prueba, a los servicios operativos del Ayuntamiento, Protección Civil y Policía Local, más colegios locales, que entre todos ellos hacen posible que también podamos hacer una prueba tan participativa como esta. Este año hemos estado cerca de los 800 inscritos, el año que viene, lógicamente, esperaríamos poder llegar a la cifra de 1.000, que sería todo un éxito. El Polideportivo Municipal acogió la salida y también la llegada de esta multitudinaria jornada deportiva, en la que ciclistas de todas las edades, principalmente padres y madres con sus hijos, llenaron de colorido las principales calles del municipio en su recorrido. Para participar y que los niños se vengan también al deporte y se enseñe desde chiquitos. Claro que es bueno, de cualquier forma aquí hay bastantes chavales que se inician el tema del deporte, acompañan a sus padres, sus padres acompañan a ellos, en fin, y se trata de eso, de que vayan cogiendo hábitos de vida saludables. Pues mira, porque es un día para recordar a un compañero antiguo ciclista, y aparte que conoce una pila de gente, y es un día muy bonito para bajar con los niños, sobrinos. Pero sin duda los que más disfrutan son los pequeños, que invitaron a todos los niños y niñas a que el año que viene participen en esta bonita jornada. Que viniera que es muy divertido y que se trajera alguno amigo. Yo le diría que viniera porque si le gusta el deporte, esto está muy guay, y que como hay mucha gente, tú puedes hacer mucho más amigo. Que se viniera el día del pedal para hacer deporte y para ponerte más fuerte. Te eches a la mañana que es mejor estar atendido en el sofá viendo la tele y te entretienes, Como cada año, al término de esta carrera no competitiva, se ofreció un homenaje a Pepe Bravo en memoria del fallecido deportista Laurino. Como todos los años, su hermano Miguel recoge este reconocimiento. Agradezco muchísimo, tanto al ayuntamiento como a la gente que siguen acordándose, pues lo que era la figura de mi hermano y la estima que le tenía. Yo estoy seguro que si estuviese aquí, él lo agradecería más que nadie. Tras el homenaje, llegó el momento de los sorteos y la entrega de regalos y premios, entre ellos una bicicleta infantil y otra bicicleta de adulto, así como cascos y diferentes lotes de equipaciones deportivas que pusieron el broche de oro a una jornada de convivencia y deporte que se desarrolló con total normalidad. A la finalización, el concejal de Deportes, Marcos Aurelio Manzanares, que también participó en la carrera como un aficionado más, mostró su satisfacción por la estupenda jornada. Como ha dicho Paco, hemos rondado casi los 800 participantes hoy y lo importante es que esta mañana los niños y los padres han podido disfrutar de una jornada juntos, haciendo deporte y haciendo algo saludable. En definitiva, una carrera sin incidentes y con un inmejorable ambiente que fomenta la afición por el deporte de la bicicleta, así como llevar a cabo un estilo de vida saludable. ¿Cómo mejorar la crisis? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos. Pues bien, el pasado viernes, la Casa de la Cultura acogió una conferencia de un experto en inteligencia emocional que ofreció una serie de pautas para mejorar nuestro día a día. Estaba especialmente dirigida a los empresarios de la localidad, pero también contenía consejos válidos para todas las personas. El conferenciante José Manuel Martínez Olivares fue el encargado de explicar a los asistentes cómo utilizar la inteligencia emocional para superar la crisis. Habló desde su propia experiencia y ofrecía una serie de pautas como la importancia de que los empresarios den una imagen de liderazgo ante sus clientes o que asimilen que la crisis no es solo un elemento externo, sino que también está dentro de todos. Tenemos que comprender que la felicidad no es algo que tenemos que alcanzar. La felicidad es una herramienta de viaje. Buscamos la felicidad cuando no la tenemos y, por tanto, partimos de la base de que no somos felices. Y ahí eso ya le podríamos denominar estado de crisis. La Asociación de Empresarios de Alaurina Grande, la Asociación de Educación y Salud y el Ayuntamiento organizaron esta actividad especialmente dirigida a los empresarios. Yo hace ya un tiempo que estoy trabajando con las empresas, con los empresarios, visitándolos a ellos, y veo la preocupación de que la gente está sufriendo. Y hablé con Antonio, digo, Antonio, tenemos que preparar una conferencia especial y tenemos que traer al especialista José Manuel Martín Olivares para que nos hable de la inteligencia emocional, cómo superar este periodo de crisis que nos ha tocado vivir en España. Y lo que pretendemos con esto es que nos den unas herramientas de trabajo las cuales podamos aplicar día a día en nuestros establecimientos y poder intentar hacer un mejor funcionamiento en nuestro trabajo. Sin embargo, a lo largo de la conferencia, los asistentes comprendieron que los consejos ofrecidos no solo eran válidos para sus trabajos, sino también para todas las situaciones que se les presentan en su día a día. Y tras la publicidad continuamos con Deporte, jornada redonda para el Club Deportivo Laurino. El equipo de Pepelus impuso en casa al Churriana con una goleada, resultado que unido a las derrotas de los Villares y de la Antequera, hace que la liga se apriete y tenga más emoción que nunca. A pesar del resultado de 4 a 1, al conjunto azulillo le costó mucho sacar el partido adelante. El Churriana ocupa puestos de descenso y se la jugaba. Y con mucha intensidad e incluso agresividad, mantuvieron buena parte del encuentro con empate a cero. Sabíamos que el Churriana está necesitada a punto y se ha cerrado bien, ha trabajado muy bien y no ha costado trabajo. Hemos salido espesitos, no tocábamos mucho, pero ya hace un tiempo se ha salido de otra forma, con más intensidad y ya se han abierto los huecos y las ocasiones han llegado. El Laurino no lo tuvo claro hasta el minuto 41, cuando Aguilera provocó un penalti en esta internada en el área. Como siempre, Bandera fue el encargado de tirar la pena máxima y poner el 1-0 antes del descanso. En la segunda mitad, el equipo de Pepelu siguió buscando la portería contraria, pero el Churriana empató aprovechándose de un error arbitral que pilló descolocada a la zaga azulilla. El Laurino jugó con cabeza en los momentos más delicados y 10 minutos más tarde volvió a adelantarse en el marcador, esta vez con un gol de Jacob en el segundo palo. Entonces, el Churriana ya tiró la toalla y recibió la puntilla. Aguilera, aprovechando un magnífico pase en profundidad y Burgos finalizando un pase de la muerte, establecieron el 4-1 definitivo, tres puntos de oro tras las derrotas de los Villares y Antequera, y eso que a la Laurino le costó arrancar tras estar varias semanas sin competición. Sí, sí, porque han sido tres semanas y veníamos de ganarle al líder y en esos casos prefieres que no se pare, que siga la racha y esa dinámica. Por lo tanto, ha sido muy largo y nosotros no hemos dejado de entrenar, que también eso te cuesta, después meter al equipo a ritmo del siguiente partido. El Rincón será el próximo rival de la Laurino, que se ha puesto a un punto de la Antequera y a dos del líder, los Villares, así que todavía queda Liga. Y en cuanto a baloncesto, el equipo Laurino perdió ante el líder, el Coim. 86-71 fue el resultado final de un encuentro que solo se decidió en los últimos minutos y que tuvo polémica arbitral que perjudicó al conjunto de Paco Aragón. El Coim hizo valer su doble condición de líder y de local para imponerse al conjunto a Laurino. Además, los de Paco Aragón no comenzaron con buen pie y cayeron en el primer cuarto por 28-18. En la segunda manga, mejoró la imagen del club baloncesto a Laurino Grande, pero el tiro exterior de los locales hizo mucho daño y se llegó al descanso con un resultado de 46-32. En el tercer cuarto, la mejora defensiva del equipo de Laurino Grande provocó un acercamiento en el marcador hasta llegar a un resultado de 60-54. Así que la recta final del partido tuvo mucha emoción. Sin embargo, en los dos últimos minutos, varias decisiones arbitrales hicieron que el Coim se distanciara en el marcador y que consiguiera el resultado final de 86-71. Pese a la derrota, el equipo de Paco Aragón salió muy reforzado ante un gran rival. Veremos este sábado a las 6 de la tarde contra el Palo. Los jugadores a Laurino realizan otra gran actuación y pueden dedicarle una victoria a la afición ya que juegan en casa. Dejamos los deportes a un lado. Espléndido concierto el que se vivió el pasado viernes en la Biblioteca Municipal. La mezzo-soprano María José Domínguez ofreció un recital lírico con el que deleitó al público. Además, la cantante recibió tras su actuación una placa con el escudo de Laurin el Grande. El pasado viernes se vivió una velada muy emotiva en la Biblioteca Municipal. Numeroso público llenó el salón de actos para poder escuchar la deliciosa voz de María José Domínguez. Yo estoy muy satisfecha. Lo primero, por el sitio tan fantástico y por el público tan excepcional. Y luego, pues porque me parece que ha gustado mucho y que ha sido variado y la gente ha disfrutado, que es de lo que se trata. Yo he disfrutado mucho también. La mezzo-soprano estuvo acompañada por el pianista Sergio Montero, que ha sido Premio Nacional de Piano. Y María José cuenta también con un gran currículum en el mundo del canto. Y ha tenido pues infinidad de recitales, dúo, soprano, meso-soprano, cuarteto. Y ha dado recitales pues en Estepona, en Puerto Banu, en Laurin el Grande en el año 2007, en la Misa de la Inmaculada de la Cofradía de Jesús el Rico, en Torremolino, en Morón de la Frontera, en Torremolino, en Sevilla, en Málaga y en muchísimos sitios más. Con un repertorio variado, con canción alemana, francesa y española con piezas de zarzuela, el público asistente le ofreció esta gran ovación por el gran espectáculo que dio María José Domínguez. Y el alcalde de Laurin el Grande, Juan Martín, le entregó una placa con el escudo de Laurin el Grande para recompensar el éxito del licitar lírico y la trayectoria de la meso-soprano. Es una trayectoria que sabemos que compatibilizas tu trabajo con este arte tan difícil de conseguir, de hacer, que tan magníficamente haces y sabemos que solo con muchísimo trabajo, con mucha entrega, con mucha dedicación, pues se puede llegar a cantar como tú lo has hecho hoy aquí. No me lo esperaba para nada. Tenéis un alcalde y un equipo de gobierno que ya lo quisiéramos todos. Estoy muy agradecida a este pueblo. Si ven, no tratan esto penamente. Y a continuación les ofrecemos la información del tiempo para mañana en Laurin el Grande y la provincia. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos poco nubosos aumentando intervalos de nubes medias y altas por la tarde. Temperaturas mínimas, el ligero ascenso y máximas sin cambios. Vientos de componente oeste flojos en el interior y moderados en el litoral. Por otro lado, el tiempo en Laurin el Grande será de cielos con intervalos nubosos. Las temperaturas oscilarán entre los 20 grados de máxima y 10 de mínima. El viento soplará del norte a 10 km hora y del oeste a 5 por la tarde. Y antes de finalizar hacemos un repaso de las noticias más destacadas en los titulares. Con el objetivo de que los escolares conozcan un poco más el patrimonio geológico y a su vez aprendan a respetarlo y cuidarlo, el viernes se inauguró la exposición Conciencia en el Colegio Feliz Plaza, una muestra de 150 fósiles, minerales y rocas y objetos de la época realizados por pareoartistas y que podrá ser visitada por alumnos de los centros educativos de Laurin hasta el día 19. Con una multitudinaria participación de personas de todas las edades y con un tiempo inmejorable, se celebraba ayer domingo la decimotercera edición del Día del Pedal Memorial Pepe Bravo, un recuento de casi 800 deportistas llenado de colorido las calles de Laurin el Grande en una jornada que se desarrolló con total normalidad. La Casa de la Cultura acogió el pasado viernes una charla sobre cómo utilizar la inteligencia emocional para superar la crisis, una actividad organizada por la Asociación de Empresarios de Laurin el Grande, la Asociación Educación y Salud y el Ayuntamiento, especialmente dirigida a los empresarios, pero con pautas válidas para todas las personas. El 31,6% de los andaluces se encuentra por debajo del umbral de la pobreza y de ellos casi el 6%, no puede comer caliente cada dos días en sus hogares, unos porcentajes que superan con creces la media nacional. El anaurino consiguió una magnífica victoria ante el Churriana por 4-1 y sumó tres puntos de oro que hacen que la cabeza de la clasificación se apriete. Los de Pepelu están ahora a dos puntos de los Villares y a uno de la Antequera. En baloncesto, los de Alaurín el Grande perdieron ante el equipo vecino del Coim, Los hombres de Paco Aragón, a pesar de no lograr la victoria, el resultado fue de 86 a 71, están muy motivados para el próximo encuentro que será en casa ante el palo. La mezzo-soprano María José Domínguez ofreció un maravilloso recital el pasado viernes en la Biblioteca Municipal. El público le recompensó con una gran ovación y el alcalde le hizo entrega de una placa con el escudo de Alaurín el Grande como premio a su trayectoria. Y para finalizar, les dejamos con las mejores imágenes de la celebración del Día del Pedal ayer en Alaurín el Grande. Tras este informativo, podrán ver el partido del Club Deportivo Alaurino ante el Churriana, que se celebró ayer en el Miguel Fijones. Ya saben más noticias de su localidad a través de la página web alaurinelgrande.es y a través del canal de Alaurín Televisión en YouTube, youtube.com barra tv canal. Nosotros les esperamos en una nueva edición de los informativos de Alaurín Televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!